¡Vamos, regredo, bicho! ¡GOOOOOO! ¡MENAL! ¿Cómo no pita eso? Esta maldito pa los artistas Cada rincón, cada escalón De mi carranza Por eso viva mi cádiz Viva sus cojones ¡Vamos, niño! ¡Y se gana, guacho! Oye, el Cádiz gana ¡Gana, gana, gana, gana! ¡Gana, pedazo de país! ¡Vamos, guacho! ¡Mira, mira cómo jugamos! ¡Mira cómo jugamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se la ha escapado, hermano! ¡Casi, casi! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos, coño, Mauro! ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo la ha sacado! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Pítalo, nene! A ver, faltita... ¡Luis Suárez, qué golpe! ¡No me la contesto! ¡Me va a meter desde ahí! ¡Luis Suárez, tío! ¡Que ha tirado desde su casa, tío! ¡Me engañas, hermano! ¡Vaya charro! ¡Me cago en la p***! ¡Vaya charro de mierda! ¡Vamos, Negredo, bicho! ¡Vamos, Negredo, bicho! ¡Vamos, carajo! ¡Vamooo! ¡Vamos, bicho! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me la ha dedicado! ¡Me la ha dedicado! ¡Me la ha dedicado así! ¡Golazo, hermano, la verdad! ¡No me la contesto! ¡Qué gol de b***! ¡Qué gol de b***, tío! ¡Qué gol de b***, tío! ¡Qué gol de b***! ¿Algo de fortuna? ¿Ah, sí? Venga, ya, sí, aposta. ¿Quién es el comentarista? ¿Quién es el comentarista? ¿Cómo que aposta, nene? ¡Mano, mano! ¡Penal! 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 ¡Vámonos, niños! ¡Clarísimo, clarísimo, clarísimo! ¡Mano, mano! ¡Clarísima! 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 ¿Dónde va por el bar, tío? ¡Vaya m***! ¡Clarísimo el penalti! O sea, como no pite mano, hermano, de locos. De locos como no pite mano. ¿Pero que hay que revisar, hermano? ¿Que hay que revisar ahí? ¡Vete a la m***a! ¿Cómo que no? ¿Cómo no pita eso? ¿No pita mano eso? ¡Increíble! Está pegado al suelo, pero en mano clarísima. Es que me da igual... Como si está pegado en los huevos. La manita relajada. La manita relajada. Manoé. El que ha hecho esa regla no ha jugado al fútbol en su p*** vida. Empieza la f***ing segunda parte, amigos. Vamos a ver si remontamos después del penalti este que no nos han pitado. Yo... Yo creo. Sepuc. Sepuc. ¡No! Una pita penalti ahí, ¿no? ¡Que me da algo, hermano! ¡No te creo que ha pita penalti! Está a la m***a, tío. ¡Ay, Dios! Lo que había hecho Legredo, primo. ¿Larguero el Cadiz? Casi, casi, casi. ¿Larguero? Sí, sí, mira el Fadi. Bien, bien, bien. ¡Tira! ¡Bum! ¡No me la contes! ¡No me la contes! ¡Otro más! ¡No! ¡No! ¡Ay no! Tío, cuarto. El cuarto, tío. El cuarto, tío. Termina el partido, amigos. Dos a cuatro. La verdad que hemos estado a punto de remontar. Gran partido del Cadiz. Orgulloso de los míos. A ver, la imagen del equipo, bien. Sí que siento una derrota. Pero bueno, hemos demostrado que podemos pelearle al que sea. O sea, literalmente, hasta al fucking líder le hemos peleado. ¡Negredo, te como los huevos, picha! Es una pena. Al final estamos jugando contra el líder. Y el líder ha demostrado que se lo merece ahora mismo. Así que, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Dale like y suscríbete si es así. Se vendrán más, sirve mucho apoyo. Y nos vemos en el próximo. A seguir peleándola.